¡Suscríbete al canal! 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 muy negativo sobre Mike ¿vale? como que le es un poquito como el anillo del señor de los anillos que te va consumiendo por así decirlo, entonces digamos que si sumas que estaba pues eso como ahí con la estrella debilitado, más que encima digamos que el ex y Mike tienen un vínculo ¿no? pues el ex se pudo controlar a Mike mentalmente a base de susurros, de pues lo, o sea, lo ponemos un poquito como un títer en plan con hilos de energía y tal no es que literalmente haga eso, pero al mismo tiempo sí o sea, la cosa es que Mike en su mente estaban pasando cosas que en la realidad no o sea, estaba viendo a un monstruo en plan pesadilla que atacaba a Trollino, pero en realidad el monstruo era él, cuando se da cuenta se muerde para parar un ataque ¿sabes? es... tiene ahí dos fuerzas luchando internamente que son su conciencia y la del ex pasa algo muy raro ahí es que todo esto el problema es que está desarrollado deprisa y corriendo en canciones en historias que tienen que ser entretenidas para que la gente las vea en los libros que haré va a estar todo mucho más explicado y y más al detalle y no va a parecer todo tan como random ok, mi socador que raro soy pero bueno, la escena de la pelea ¿está representada en algún hecho real o sentimental que hayas pasado? no o sea, yo como todo el mundo me he peleado con gente o sea, con con mis amigos con mi familia y tal luego te arreglas, ¿no? eh... pero no, no está de... directamente o sea, no está reflejando ninguna pelea que haya tenido ni nada, ni nada de estilo a ver, es que a ver, esto es la forma de ser cada uno Trin es más como de tengo un problema y como que lo va guardando pero no no en plan de malas en plan de rencor sino como como que está como triste como tristón y entonces llega un momento que oye, hablamos de esto y hablamos y ya está y se arreglan las cosas o sea, nunca hemos tenido una discusión de discutir de en plan agrito no, de eso nunca pero sí hemos tenido problemas de de que uno ha hecho algo que a otro le ha molestado al principio de dudas le habrá molestado esto no será eh... y sí que creo que yo tenía la iniciativa de decir oye, hablamos o sea, hay algún problema y nada, y nos contamos las cosas y ya está vamos por la siguiente pregunta del día de hoy eh... ¿por qué My.exe no volvió a su dimensión y decidió estar en las alcantarillas? a ver, ¿tú volverías a esa dimensión? pues ya está o sea contra tienes un sol reluciente hay césped hay verde hay no sé vida, ¿sabes? pues yo no me volvería a la otra dimensión ¿cómo era la vida de Trolli antes de My.exe? y My.exe ¿era un My antes de ser lo que es ahora? ¿contará su origen? a ver eh... pues nada la vida antes de Trolli antes de My.exe era tranquila era muy parecida solo que tres años más joven la siguiente pregunta es un tanto curiosa así que ¿por qué Trolli no salió corriendo a buscar a My.exe como en yo quiero dormir? eh... porque esta vez lo hemos comentado antes el cabreo no fue lo mismo o sea no es que My.exe de repente se cruzaban los cabres y dijera que soy muy peligroso que no quiero perderos que me voy y se fue no, esta vez se cabrearon se pelearon y My.exe dijo por su propio orgullo pues me voy y Trolli dijo pues te vas pero eh a Willy no le metas en esto Willy se queda y también es un poquito es que es un enfadón pues de momento o sea a ver uno no piensa que es para siempre si se va y ya volverá sabes quizá dos días en plan ahí a estar malviviendo por la calle o sea si al final los personajes son muy son más profundos o sea no es una discusión de ah me voy y se va para siempre no enfadas y bueno ya es el cabreo del momento vale yo de aquí me voy voy a ir a dormir hay un frío que me tiene mal ya saben si quieres participar para hacerle preguntas a My en los siguientes podcast dios al fin y al cabo no sé si tengo frío o calor la verdad me voy a morir pero te está apareciendo aquí o en la primera línea en la descripción que está en mis redes sociales no olvides seguirme ya que ahí es donde formulamos las preguntas para hacer el podcast no olvides dejar tu pedazo de like de suscribirte de este canal activar la campanita ojo con eso y bueno sin nada más que decir ten un buen día adiós y buenas ahhh ahhh a a a a ¡Gracias!